Querido diario, el día de hoy nos tocará barnizar cuatro puertas de tambor en color blanco. Será un blanco semi-mate en poliuretano. Ahí viene el del gas como siempre ha estado. Vamos a pintar mis chingones. Y recuerden, si quieren gas, solo son y gas. Mis chingones, pues estaba ya barnizando las puertas, pero me di cuenta que la pistola estaba sucia de la parte de adentro. Y estaba sacando residuos. Y pues ustedes saben que en blanco se nota un chingo. Entonces, pues tuve que salir del taller y fui a comprar este kit de limpieza. Que nada más iba por esta escobetilla. Pero pues no había sueltas. Entonces compré este kit. Creo que trae hasta para abrir puertas, no sé qué sean. Canzuas creo. Y pues básico, que tengan una coladera. Yo las coladeras que tengo, pues no las lavo y se echan a perder. Error, error, error. Entonces pues ya, tuve que ir a comprar mi kit de mis chingones. Vamos a seguir, vamos a limpiar la pistola y a seguir pintando. Y aquí pintando las puertas, mis chingones. Aplicándole su barniz semi mate, color blanco. Vean la mesa que está al fondo, ya está toda brizada. La tendré que volver a pintar. Se lo corregiré al cliente porque aquí no es bodega. Mis chingones, después de un par de horas ya quedaron listas las puertas. Las subimos a esta bodega que tenemos acá arriba. En donde tenemos bases de cama, tenemos otros muebles sin terminar. Las subimos porque en la parte de abajo está haciendo aire. Y pues las puede tirar y ya saben en qué pedo nos metemos si se cae una puerta. Ya quedaron bonitas las puertas después de haber limpiado la pistola. Solamente una puerta la tuve que volver a dar otra pasada. La senté y la volví a pintar ya que se había escupido esas cosas feas. Cuando no limpiando bien la pistola. Mis chingones, voy a comer y después vamos a seguir trabajando en otro pequeño proyecto que tenemos. Nos vemos más al ratero. Ya hemos pintado las puertas, mis chingones. Y ahora lo que sigue es pintar esta tarima que el cliente nos trajo el día de ayer. Ahorita la estamos asentando. Porque la vamos a pintar en color negro, mis chingones. Así es. Y también vamos a hacer una escalerita para dulces. Ya saben que está de moda esas escaleritas y esas chácharas que luego me encargan. Así que continuamos. Gracias. 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 Mi chingones, pues ahorita estamos armando una escalerita que va a ser utilizar. Para dulces. Así que vamos a armar cinco cajoncitos. Los estamos armando con madera de pino. Y el fondo en MDF de 6 milímetros. Ya posteriormente les muestro. Como quedó este pequeño trabajito de chingones. Aprovechando, mis chingones. Muchos me preguntan, ¿qué marca es mi compresor? Pues es marca Petrull, de los más económicos. Este compresor lo compré hace tres años aproximadamente. Solamente dos servicios lleva. Tres caballos. En potencia máxima y potencia mínima de dos caballos. Es un compresor que me costó alrededor de tres mil pesos. Bastante económico. Y pues este es el chingón con el que pinto y con el que utilizo la clavadora, mis chingones. Entonces, ahorita ya estamos armando la escalerita. Y pues ya falta poco. Métete chispas. Este perrito me lo vendieron como dálmata, pero no. Es chino, ya me di cuenta. No compren chino ni herramienta china. Mis chingones, pues ya hemos terminado de armar la escalerita. Ahí está. Ahorita le aplicamos resanador. En lo que seca, yo le aplicaré primer chocolate a esta tarima. Y si me da tiempo, le voy a aplicar su color chocolate, su barniz chocolate. Entonces, ahorita ya casi terminamos nuestro día, mis chingones. Miren, qué rápido barnizo. En chinga, miren. Uno, dos, aquí uno, uno, dos, uno, dos, tres. Mis chingones, no es color chocolate. Es color negro. Nada más ahí. Querido diario, ya terminamos por el día de hoy. Los perros están acabando de romper mi mandil. Por eso lo ven con un lacito. Ya, cabrones. Pues ya terminamos por el día de hoy, mis chingones. Fue un día productivo. Pintamos cuatro puertos de tambor. Más tarde hicimos la escalerita para dulces. Y ahorita ya terminé de barnizar la tarima que me mandaron a arreglar, mis chingones. No se les olvide suscribirse al canal, el Carpin Meme. Y nos vemos en el próximo video que será una zapatera que voy a realizar para un closet. Mis chingones, me despido. Manuel Carmona, el Carpin Meme. Y nos vemos en el próximo video. Saludos.